Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a Raúl Vázquez Art. El día de hoy es un día muy especial ya que vamos a hacer una colaboración con otros tres youtubers muy talentosos y vamos a hablar acerca del Spider-Verse. Así que el reto consiste en que cada uno de nosotros cuatro vamos a ser un Spider-Man determinado. Así que antes de comenzar quiero agradecer a Search Art Studios que fue quien me invitó y también a Fabrics Craft 01 y a Manu Figuras quienes también son parte de esta colaboración. Así que antes de empezar el programa como siempre quiero mandar los saludos respectivos. Bueno, mandarle un fuerte abrazo a mi hermano Search. De verdad vayan a su canal, también a Fabric y a Manu. Vayan al canal de ellos por favor, yo los voy a dejar en la descripción. Les voy a dejar el canal de ellos para que los puedan ver y puedan suscribirse también. Y bueno, sin más ni más quiero mandar también saludos a Noé Fanny García, a Gaspar Alejandro, un gran suscriptor mío, a Ramiro Yalet777, a Esaúl Aguirre, a Aquela VTuber, a los Alien P, a André Alejandro que creo que es mi seguidor más fiel. Un saludo para ti André. Y para Nelly Melgarejo. Así que, sin más ni más, esto comienza así. Bueno, a mí me ha tocado hacer el Spider-Man tradicional, el de los cómics, el que comenzó hace mucho tiempo, esta increíble aventura. Pero claro, dándole mi toque personal, ¿no? Porque esa es la idea, no ser un plastilinero que copia a otro plastilinero, sino que se inspira en un modelo y trata de hacerlo suyo. Yo ya les he enseñado a hacer estructuras, ya van dos videos donde hago estructuras, tendríamos que hacer una estructura como esta, pero no se preocupen que en la descripción de este video, yo les voy a dejar esta plantilla para que ustedes puedan hacer esta estructura específica de este tamaño. Si se dan cuenta, miren, la estructura está dividida por colores. ¿Para qué? Para que sepas dónde termina el brazo y dónde está el antebrazo, es decir, dónde va el codo y dónde va la rodilla. ¿Ok? Entonces, sin más ni más, vamos a dejar esto encostado y vamos a comenzar. Una vez que tenemos nuestra estructura, como esta, recuerda que primero es alambre dulce o de aluminio, que lo vamos a enrollar y lo vamos a forrar con masking tape. ¿Ok? Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer, vamos a forrar esta estructura de color azul. Así que vamos a coger nuestra, en este caso yo estoy usando arcilla polimérica, pero es la misma técnica. Recuerda que todas las técnicas que aprendes en este canal, las puedes aplicar en cualquier tipo de masa que sea modelable. Y bueno, ya hemos terminado de forrarlo. Le he puesto aquí un poquito más de masa para hacer el efecto de la espalda, para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Y ahora vamos a proceder a hacer un poquito la musculatura. Esta es mi técnica, por si acaso, no es que sea la única. He visto a varios youtubers que utilizan varias técnicas para hacerle los músculos. Pero yo comienzo haciendo seis bolitas del mismo tamaño para hacer las abdominales. Bien, esto es teniendo así los seis abdominales, lo que hacemos, la vamos a colocar. La vamos a colocar ahí. No se preocupe porque después la vamos a repasar. Y ahí vamos a coger. Vamos a coger así como dos lagrimitas, miren. Dos lagrimitas ahí. Y vamos a colocar. Así, miren. Una a cada lado. Entonces, con un cuchillito de madera como este, vamos a repasar esto de acá. Hasta que quede más o menos ahí. Bien. Vamos a coger, miren. Entonces, asegúrate que las dos bolitas sean iguales. Y miren lo que vas a hacer. Las vas a juntar. Las vas a aplastar. Mira, ves, las vas a aplastar. Y le vas a apiñizcar aquí. Vamos a sacarle aquí una puntita. Una. Y dos. ¿Ves? Y así vas a sacar el contorno del pecho. Entonces lo vamos a colocar aquí arriba, mira. Para sacar el pecho de Spiderman. Entonces lo que vamos a hacer ahora, simplemente con todo el excedente, lo vamos a fusionar. Y entonces, nuevamente con nuestro cuchillito, vamos a delinear el pecho. Y entonces, mira. Ya tenemos más o menos la parte del pecho. Ahora, vamos a ir con la parte de los músculos de la pierna. Entonces, ahora nos falta hacer un par de lagrimitas también. Así como estas, pero un poquito más gruesas. Y las vamos a poner en sentido contrario. Bueno, más o menos tiene que quedar así, ¿ven? Entonces, la idea es hacer una lágrima de abajo hacia arriba y dos lágrimas de arriba hacia abajo. Si quieren lo pueden repasar también, la parte de la musculatura para que se vea bien. Ok, entonces ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a forrar la rodilla y la mitad de esta parte azul porque de ahí viene la bota que está de color rojo. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a colocar aquí un palito. Aquí el otro palito. Y en esta intersección vamos a poner las rodillas. No se preocupen si se les aplasta un poco, al final lo vamos a repasar. Ok, entonces ahora vamos a hacer la pantorrilla. Vamos a hacer la pantorrilla completa y ya cuando nos toque hacer la bota simplemente la cortamos. Hacemos como una bolita, le damos la vuelta y vamos formando los músculos de la pantorrilla. Con un punzón puedes ir más o menos difuminando. Ahí ves, ya como van quedando las piernas. Entonces ahora nos vamos a ir con los brazos. Entonces para hacer los brazos vamos a coger otras dos bolitas y las vamos a estirar un poquito para hacer la parte delantera, esa parte de aquí, perdón, esa parte de aquí del bíceps. Entonces abrimos, abrimos nuestra figura y vamos a colocarle a cada lado el bíceps. Ahí están, ves. Entonces ahora vamos a hacerle el tríceps, que es la parte de acá atrás. Para hacer el tríceps, mira, vas a coger una bolita un poquito más chiquita. Y le vas a hacer con el punzón como un huequito así. Así en esta onda. Y lo vamos a colocar aquí en la parte de atrás. Ahí ves. Entonces, aquí en la parte de atrás vamos a colocar un palito que va a ir hasta el codo. Así va quedando, ves. Entonces, ahora lo que nos falta es hacer un par de bolitas para hacerle los hombros. Y lo mismo hacemos, mira, a ambos lados. Y ya con el punzón vamos a pulir los detalles. Y así es como ya tenemos, ven, los bíceps y los tríceps. Y ya va tomando forma nuestro Spider-Man. Ahora nos falta la espalda. Vamos a hacer las dos paletas de la espalda. Para esto vamos a coger así dos lágrimas que los vamos a juntar. Y los vamos a colocar aquí en la espalda. Y ya tenemos, como ven, los músculos de la espalda. Y vamos a colocarle un pedacito para hacerle el contorno del trasero. Ok, ya faltan entonces un poco los músculos de aquí, de la parte del antebrazo. Y de ahí ya pasamos al color rojo. Entonces para los brazos lo que vamos a hacer es. Igual, vamos a coger dos arrocitos de color azul. Y los vamos a colocar a un costado del otro. Como te mencioné, esto igual después lo vamos a repasar cuando coloquemos el color rojo. Pero ya más o menos, esta es la figura que está quedando, ¿ves? Entonces solamente falta ponerle en la parte de atrás los codos. Igual, igual que la rodilla. Una bolita pequeña. Que vamos a colocar en la parte posterior del brazo. Justo en el doblez. Aquí. Listo, ahora sí entonces. Ahora nos toca poner el color rojo. Para eso te voy a pedir por favor. Si eres menor de edad, por favor, ten mucho cuidado con el bisturí. O pidele la ayuda de tu papá o tu mamá. Vamos a quitar las partes sobrantes. Ya que el guante de Spiderman y las botas. Van más o menos a la mitad del brazo. Y a la mitad de la pantorrilla. Entonces todo este excedente que está acá. Lo vamos. Esta parte de acá, miren. Lo vamos a retirar. Más o menos así. Porque ahí vamos a colocar el color rojo. Más o menos calculen que sea a la misma distancia. Y lo mismo vamos a hacer con la parte del cuello. Así, miren. Y ahora nos toca. Donde van a ir las botas. Así va a quedar. Y esto lo vamos a reemplazar. Por el color rojo. Tengan en cuenta de que el azul mancha. Así que con sus pañitos ya saben. Vamos a limpiarnos las manos. Bueno, ya que hemos sacado todo. Ha llegado la hora de reemplazarlo. Por el color rojo. Vamos a empezar primero por las botas. Entonces vamos a hacer un pelito aquí. Recuerden que es muy importante que sean del mismo tamaño. Y vamos a cortar. La parte superior. Listo. Y vamos a empezar a forrar. Bueno. Ya tenemos las botas listas. Y ahora nos falta hacer lo mismo con los guantes. Ahí, ven. Ahora solo falta colocarle las manitos. Para eso cogemos una bolita. Le hacemos un hueco. Y la colocamos ahí. Lo mismo vamos a hacer al otro lado. Entonces simplemente ya lo hemos dicho antes. Aplasto. Peñisco. ¿Ven? Para sacar el dedo pulgar. Y... Con tu tijera finita. Vamos a hacer los cortes. De los dedos. Ahí, ven. Abrimos, recuerda. Y te pones a sobar. Para darle la forma. A los dedos. Y bueno, ya le colocamos las manos. Mira. Entonces ahora tenemos que hacerle la parte de la pechera. Para hacer la pechera te recomiendo que utilices un rodillo para cortar toda la superficie. Y hacer como una especie de tela. Una vez que ya está un poco blanda la masa. Te recomiendo que primero la estires un poco. Para que no se te vaya a romper. Y bueno, ya tenemos nuestra telita. Mira. Lo más delgadita posible. Vamos a hacer una repasadita más acá. Y entonces... Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el corte. Que va a cubrir la parte de la pechera. En forma de un triángulo invertido. Ok. Entonces... Puedes utilizar... Un cortador como este. Y primero le vamos a hacer el cinturón. Asegúrense de que esté bien derechito. Listo. Entonces... Vamos a colocarle... Primero... El cinturón. Entonces lo que van a hacer. Más o menos van a marcar. Para definir bien el entalle. Por eso siempre es bueno. Tener. Nuestra tabla de cortes. Porque nos va a ayudar mucho. Con todos los cortes. Para la redundancia. Ahí ves. Entonces ese angulito. Lo vamos a colocar así. En la parte del frente. Ves mira. Ahí va quedando. Ya vamos dando forma. A nuestro Spiderman. Todos los retazos sirven. Y así. Tanto para atrás como por delante. Mira. Ya va quedando. Nuestro Spiderman. Y ahí lo volvemos a repasar. Los músculos. Y ahí ya vamos teniendo. Miren. El cuerpo de nuestro Spiderman. Ya solamente faltaría. Colocarlo en la cabeza. Para eso vamos a coger un poco. Ahí entonces miren. De esta bolita. Vamos a hacerle un huequito aquí al costado. En la parte posterior. Y vamos a proceder. A colocarla. Así que la colocan. Y le van dando la forma. Y ahora lo que necesitamos. Es con una herramienta así como esta. O si no. O si no. En todo caso. Podríamos buscar una herramienta. Que parezca una hojita. Para ahí hacer. Los ojos de Spiderman. Entonces yo voy a hacer esto. Uno aquí. Y otro aquí. Miren es así. Para tenerlo como referencia. Que en estos lados. Van a ir. Los ojos. Así. Entonces. Nuevamente. Lavarse un poquito las manitos. Porque el color rojo mancha. Ahora lo que vamos a hacer. Es que con el color blanco. Vamos a hacerle. Dos las límites. Blanquitas. Mirando hacia arriba. Recuerden siempre. Procuren de que sea del mismo tamaño. Y ahí. Mira ya va tomando forma. Ahora solo tenemos que delinear con color negro. El contorno de los ojos. Y para eso. Vamos a quitar esto aquí. Vamos a hacer un. Un hilito. Bien delgadito. Ahí ven. Y lo vamos a delinear. En dos. Y ya simplemente nos queda. Delinear los ojos. De nuestro. Spider-Man. Así. Y ahí está. Mira. Ya tenemos casi terminado nuestro Spider-Man. Solo nos falta hacerle la arañita de adelante. Y la arañita de atrás. Para eso igual. Vamos a hacer un palito súper largo. Y vamos a ponerle. Las patitas. Primero. Antes que el cuerpo de la araña. Entonces. Vamos a estirar esto de aquí. Una vez que hemos cortado cuatro de estas. Vamos a colocarlas al medio. Y listo. Ahora solamente falta hacerle el lanzatelarañas. Para eso simplemente vamos a coger color negro. Y lo vamos a partir en dos. Y le vamos a dar la vuelta. A la muñeca. Así ven. Le damos la vuelta a la muñeca. Y en la palma vamos a colocarle una bolita y un palito. Para que sea el lanzatelarañas. Y como veis miren. Le puse este detalle de aquí. De lanzatelarañas. Y el botoncito donde va a apretar. Peter Parker. Ya solo nos falta ponerlo. En la pose. Adecuada. Y ya tenemos. Ay nos faltó la araña de atrás. Disculpen. Vamos a hacer lo mismo. Cuatro patitas. Ahí miren. Y simplemente colocamos una bolita atrás. Y ya está lista nuestra. Figura de Spider-Man. Y bueno. Ha llegado la hora de presentarles los trabajos. De mis otros hermanos plastilineros. Que están haciendo esta colaboración conmigo. Así que. Ahí les va. Y bueno amigos. Este es el resultado final. De nuestro Spider-Man. Como se habrán dado cuenta. Lo hemos horneado. Ya sabes. Si no sabes cómo hornearlo. Te voy a dejar en la descripción. El enlace al video. Donde te enseñamos a hornear la arcilla polimérica. Y bueno. Hemos pegado la figurita. En una base de madera balsa. Que hemos pintado con fosca. Y el detalle de la telaraña. Del traje. Lo hemos hecho con. Este plumón. Es un plumón. Indeleble. Con una punta muy 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 finita. Así que bueno. Espero que te haya gustado. Este. Spider-Man. Tradicional. Y sobre todo. Que también te hayan gustado. Los trabajos. De nuestros hermanos. Plastilineros. Que han estado colaborando conmigo. En este especial. De Spider-Man. En el Spider-Verse. Muchísimas gracias. No se olviden de darle like a este video. Suscribirse. Activar la campanita. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Conmigo será. Hasta una nueva oportunidad. Aquí en. Raúl Vázquez Art. Nos vemos.